Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos cation, anion e isótopo. Y empezamos. Átomo neutro. Es cuando tiene misma cantidad de protones y electrones. Como vemos en la gráfica, los protones, como ya sabemos, se encuentran junto con los neutrones. Aquí están representados los protones y vemos tres en el núcleo. Y los electrones que están en la corteza, también vemos tres. Y haciendo la suma de protones con carga positiva y electrones con carga negativa, nos da cero. Es decir, es un átomo neutro. Anion es un átomo con cargas negativas. Tiene más electrones y nunca se tocan los protones. Y como vemos aquí, tenemos tres protones en el núcleo y cuatro electrones en la corteza. Y haciendo la operación de más tres, que son los protones, y menos cuatro, que son los electrones, nos da como resultado el menos uno. Que quiere decir que este átomo es un anion. Cation es un átomo con cargas positivas y tiene más protones. Entonces, vemos que en el núcleo hay cuatro electrones y en la corteza hay tres electrones. Entonces, los cuatro protones se restan con los tres electrones y nos da una carga de más uno. Cabe recordar que los átomos entre ellos nunca se van a pasar protones. Siempre se pasan electrones. Es decir, los números que están aquí abajo, o sea, los que tienen carga negativa, son aquellos que se pueden transferir o recibir. Pero el número de los protones siempre se queda quieto. Entonces, para resumir, los iones son uniones de átomos con carga. Los cationes con carga positiva se forman a partir de perder electrones. Es decir, si un átomo entrega un electrón, recibe una carga positiva. Los aniones con carga negativa se forman a partir de recibir electrones. Los isótopos. No tiene que ser necesariamente radiactivo y muchos se usan en medicina y en otros fines. La definición de esto es que es un elemento que tiene el mismo número atómico, pero diferente número másico que otro. La tabla periódica tiene todos los elementos. Sabemos las partes del átomo, el cual está formado por neutrones, protones y electrones. Y ya sabemos que los neutrones y los protones están en el núcleo. El número atómico es el número de protones. Si se modifica el número de protones añadiendole o quitándole electrones, este cambia. Como por ejemplo, vemos el carbono. Entonces sabemos que el carbono tiene un símbolo que es una C. Y vemos que tiene seis protones, que es su número atómico, el cual se mantiene igual. Bueno, vemos que los neutrones pueden ser distintos. Seis neutrones. Y vemos que según este, puede variar y tener un distinto número másico. Seis neutrones nos da doce. Siete neutrones nos da trece. Y ocho neutrones nos da catorce. Y todos estos son del carbono. Es decir, del mismo elemento. Un mismo elemento con seis protones tiene tres isótopos. Y de los noventa elementos de la tabla periódica, setenta y cinco por ciento de ellos tienen isótopos. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas SIGFES, te invito a que te suscribas. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video si te fue de bastante ayuda. Comenta qué tal te pareció. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video y te unas a mi grupo del IGFES. Esto es todo por el momento y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.